Lo que parecía un trayecto más como parte de la rutina, no lo fue para el periodista Diego Martínez. El joven se desplazaba en su vehículo Toyota Corsa sobre la avenida Cacique Lambaré. Mientras aguardaba la luz verde en la excepción con yacaré valija, fue sorprendido por un limpiavidrios. Se pone en verde el semáforo, avanzo y siento que patea mi vehículo. Y ahí yo entré en corto. Ahí me puse realmente nervioso como se ven las imágenes. Martínez bajó del vehículo y reclamó al informal, quien respondió a golpes. Lo denunció en la comisaría 15 Metropolitana y allí la policía constató que registra cuatro antecedentes por robo y amenazas. Pese a esto, la fiscal Alambaré, Teresita Torres, ordenó su libertad. Yo me fui a hacer la denuncia y lo liberan al muchacho porque supuestamente no hubo hecho de violencia de gravedad, en el sentido de que no me mató, no me hirió, no me dejó en cama. Pero y las demás personas cuando él otra vez esté ahí. Con imágenes de Pablo Esperati, informó para BC Color, Gabriela González Escalada.